Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu serie favorita Vuelve a mi Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes los cuales no te puedes perder por nada del mundo Pues bien lo que miraremos en dicho capítulo de Vuelve a mi será el como nuestro querido Santiago le confiesa a Nuria Que él sabe en donde está su hijo Andrés que sería o que vendría siendo Juanito Así que dicho capítulo será bastante interesante se podría decir que la lucha el esfuerzo de Nuria por encontrar a su hijo funcionó Ya que así Santiago estuvo investigando por su parte Recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado Que tengas una excelente noche